¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡No, no! ¡Vamos! 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 Si tiras con un poco de teleobjetivo se quita pero si tiras como tirando a gran angular Aparece en el lado derecho ¿Tiene todo lo que tiene? ¿Con el protector? Sí, en el protector ahora no tiene ninguno ¿A mí me aparece eso? Prueba tú ¡Canta! 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 Sí No, adentro No, adentro ¡Vamos! 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 ¡En la mani! ¡ Micro godkalio! 3000 ¡Estamos! ¡ collaboration! ¡ Bluetooth! ¡Fuhando turbos! hhh Ahí está aquí ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! Especialmente al 3 y al 8. ¿Eh? ¿Te sigue saliendo eso? ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Por favor! ¡Viciéndolo! ¡Vamos! 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 ¡Acercado! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Venga, EUV! ¡Venga, EUV! ¡Venga, EUV! ¡Violó, GPIO! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Dierz ¿D ocurre un proceso que has llovido a agujares? En el entero que tiene el ECR ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a directo! ¡Vamos a seguir! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Detísticos! ¡ continuity! ¡ favourite triple minuto! ¡Fuera! ¡Fuera también! ¡Fuera también! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy buenas! ¡Gracias! 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 Mira... Mira... ¿Tú lo pones aquí? ¿Dónde vas? Tras y... No la ni bien.. Mira... ¿Cuánto estamos llevando aquí? No... No... No, aquí estamos debajo de la selección, aquí no está ganado. No, aquí 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 está ganado. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y ahora y ya, venga! ¡Vamos! ¡¿Dónde estáis?! ¡Ya, ya, venga! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Ni, ven! ¡Vale niño, vale niño, muy bien! ¡Vale, vale! 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 ¡Está todo superado, tío! ¡Esto es el que está pegando la banda! ¡Esto pegó la banda allá, tío! ¡Vamos a poner un centro aquí! ¡Vale, que no lo vamos a hacer! ¡Esto voy a hacer! ¡Sí! ¡Ya luego voy! ¡Vale, Marcos! ¡Vale a Luzín! ¡Vale! ¡Vale, casta para La Mente! ¡Vale, Marcos! ¡Vale, Marcos! ¡Vale! ¡Vale, Marcos! ¡Vale! ¡Vale, Marcos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Sáquenlo! 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 ¡Para allá! ¡Van a seguir protestando! ¡Mira! ¡Ven! ¡Vale! 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 ¡Ven! ¡Me cago el tío! ¡Ahhh! ¡Eh! ¡Sácala! 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 ¡Vamos! ¡Arte! ¡Ven a ver, Arte! ¡Hemos muerte! ¡Tenía la chumpe, no era mal! ¡Vale! ¡Eh! ¡Vale! ¡Para forward! ¡Vale! ¡Gracias! 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 44 Vamos, a ver, si tú le tomo ciego, no sé, tenemos que tener que ir a ver. Yo tenía, no pregunté, yo fui yo, no perdí. No lo conozco ni un chico de que lo viste de Agüí. ¿Bien? De que me trae el... No, no, no. ¿El hombre de hoy que se ve de Agüí, perdón? ¿El pobre? ¿Tú, bueno, en perfección que se llama? ¿El tú, bueno, fue que nadie se fue de Agüí? De que conozca a Agüí se trabaja conmigo, seguro. ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! ¡Bien! ¡Bien, gracias! 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 ¡Adiós!